Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con el presidente del Partido Independentista puertorriqueño Rubén Berríos Martínez. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Un saludo mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, uno muy muy especial para nosotros. Con ustedes como siempre Andrés González Berlecilla y Adriana Gutiérrez Colón. Hola Adriana. Hola Andrés, saludos a todo el mundo que nos escucha. Hoy, cuando salga este programa, durante el día de hoy, cumplimos un año ya de Radio Independencia. Yo creo que nosotros, yo tenía muchas expectativas en cuanto al proyecto, pero yo creo que se han sobrepasado y fue hace un año y quizá un poco más, cuando estuvo con nosotros María Luz de Santiago para iniciar el programa. Y queríamos desde hace tiempo tener un episodio bien especial para nuestro primer aniversario. Y yo creo que ese es el caso. Como ustedes ya saben por el título del programa, ya ustedes saben quién está con nosotros. Una persona que no requiere mucha introducción. Sin embargo, lo vamos a hacer de todas formas. Nuestro invitado tiene un bachillerato en Administración y Economía de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C. Tiene un estudio de Derecho y maestría en la Universidad de Yale. Tiene un posgrado también en Oxford. Ha sido el líder de la desobediencia civil para sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Culebra en los 70 y también en Vieques durante los 90. Es un miembro fundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y presidente honorario de la Internacional Socialista. También es desde hace un tiempo profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Autor de innumerables publicaciones, incluyendo varios libros sobre el tema de la independencia de Puerto Rico, el tema principal de este podcast. Ha sido senador en un periodo de más de tres décadas, en cuatro ocasiones. Y, por supuesto, nos referimos al presidente del Partido Independentista puertorriqueño, el señor licenciado Rubén Berrión Martínez, quien honra con su presencia aquí hoy. Bueno, pues muchas gracias por su invitación. Y para mí es un placer muy grande estar con ustedes dos, que representan una nueva generación en el Partido Independentista puertorriqueño. Bueno, como el propósito principal, me parece, de esta entrevista es, en parte, conocerlo mejor como persona y que los que nos escuchan y las que nos escuchan lo conozcan mejor como persona y no tan solo como una figura política, pues nos gustaría empezar hablando sobre su niñez y su juventud. Sabemos que usted nació en Aybonito. Así que la pregunta clásica, ¿cómo fue su niñez allí en Aybonito? Bueno, yo creo que mi niñez fue determinante en la trayectoria de toda mi vida, igual que me imagino que sucede con la mayoría de la gente, ¿verdad? Yo me crié en Aybonito y estuve allí hasta cuarto grado. Mi familia, por parte de mi padre, proviene de Barranquitas, que es un pueblo colindante con Aybonito, los de mi mamá son de Aybonito. Por los berrillos todos son de cepa unionista, liberal, popular. Mi mamá son todos de cepa republicana. Lo primero que tengo que decir es que en mi familia no había ningún independentista ni por un lado, ni por otro. Esa es una de las preguntas que le íbamos a hacer. Y obviamente pues yo me crié conociendo gente buena del Partido Popular y del Partido Estadista Republicano. No solamente entre mi familia, sino entre mis amistades y mis compañeros de estudios. Yo estuve en la escuela elemental en Aybonito hasta cuarto grado. Y de ahí pues mi papá y mi mamá se trasladaron a San Juan cuando mi hermana menor, que en paz descanse, Candida Rosa, Tita, empezaba en su primer grado. En esa época también, otro factor determinante para mudarnos a San Juan, por lo menos estimo yo que fue así, es que el colegio San Ignacio estaba por empezar en Puerto Rico. La familia de mi mamá siempre han sido muy católicos. Y obviamente si los jesubistas iban a instaurar aquí una escuela para jóvenes, para hombres en aquel entonces, todavía creo que de hombres, pues ellos querían que yo empezara en San Ignacio. Y por los estudios de mi hermana y por mis estudios, además de que papá tenía una empresa en San Juan, se mudaron mis padres y este servidor, estoy hablando por allá por el 1948, hace mucho tiempo de eso. Recuerdo cuando entramos a San Juan, quizás no la primera ocasión, pero una de las primeras ocasiones, entramos por donde ahora está el puente, creo que se llama de la Constitución, el que da para Miramar. Pero ese era un puente que se abría para que pasaran las balcazas, etc. Se llamaba el puente de la Báscula. Y ahí se veía lo que era el fanguito, que corría desde Miramar, desde Hoare hasta Cantera. Y me recuerdo yo que con Miramar y todavía tampoco es independentista. Mi primera sorpresa en el 1948, cuando yo entré por primera vez a San Juan, me recuerdo haber visto muchas banderas del PIB en todo el arrabal. Y yo dije, papá, tú no me habías dicho que esta gente era un poquito. Y me dijo, bueno, aquí hay unos cuantos más. Dicho sea paso, en las elecciones del 52 del PIB ganó uno de los tres precintos de San Juan, porque San Juan era el fuerte del independentismo. Ese recuerdo lo tengo de mi juventud. Todos los otros recuerdos obviamente se refieren a mis amigos en Aybonito. Yo volvía a Aybonito prácticamente todos los fines de semana, por lo que es las cruces ahora, porque la autopista no existía. Y recuerdo que salir de Aybonito para mí fue un trauma tremendo. O sea, mi momento era el viernes cuando nos íbamos para Aybonito. Y estuvimos yendo a Aybonito desde que yo estaba en cuarto grado hasta que me gradué de San Ignacio, que fue cuando tenía 15 o 16 años, en el 1957, prácticamente todos los fines de semana. Es decir que yo tenía muchos amigos en San Juan, en Santurce, donde vivíamos, pero seguía con mis amigos de la infancia y con mi familia en Aybonito. O sea que yo me crié entre dos mundos. Les recuerdo a ustedes que son más jóvenes y a todos los que me escuchan, que la mayoría son mucho más jóvenes también, que obviamente San Juan no era una ciudad como es ahora. Empezar, por ejemplo, Atos Rey no existía, esta cuestión de esto era un pastizal, por eso se llama Atos Rey, ¿verdad? Lo que había eran vacas. Y Santurce era un pueblo. Y Puerta de Tierra de San Juan ni hablar. O sea que era una ciudad de provincia, clásica provincia latinoamericana. Y a Aybonito ni hablarle. Era un pueblo de montaña. Y ahí fue que yo, que yo me formé, entre Ibonito y San Juan. Y su interés por la política, ¿cuándo surge? ¿Cómo? Bueno, yo te diría que mi recuerdo es que ya para la escuela superior, los años finales de escuela superior, ya en el colegio de San Ignacio, ya en el 54, 55, 56, y cuando me gradué definitivamente ya yo era independentista. No me pregunte que por qué me hice independentista, porque eso es bien difícil de explicar, pero una vez a don Gilberto le preguntaron, oiga, y si el partido, y si aquí no hubiera un partido independentista y no se pudiera ser independentista, ¿qué usted sería? Y don Gilberto, ¿qué le pasaría a usted? Y yo, bueno, me moriría de la vergüenza. Es algo, hay algo muy íntimo porque uno quiere mandar en la propia casa, ¿verdad? Pero ya cuando yo... ¿Comenzó a ver la injusticia? Sí, sí, tuvo que ver eso, pero después pues uno confunde lo que uno lee después y lo que uno piensa después con ese momento. Pero la intimidad yo creo que es un impulso básicamente ético de humanidad. ¿Por qué razón uno no puede mandar en la casa de uno? Es lo primero. Y segundo, ¿y por qué tiene que haber injusticias entre los seres humanos? O sea que mis tendencias hacia la independencia y hacia lo que podríamos llamarle hoy en día modernamente la socialdemocracia o el socialismo democrático son muy tempranas en mí. A eso se ata a lo que yo le pueda adjudicar una razón más objetiva y es que yo tuve la dicha de tener en el Colegio San Ignacio a muchos profesores jesuitas latinoamericanos, particularmente cubanos y mexicanos. Y esa gente me orientó a mí en la latinoamericanidad. Yo creo que eso es importante. O sea, el uno sentirse que uno es parte de una patria más grande, de que los poetas colombianos y mexicanos y cubanos son también poetas nuestros y viceversa. Yo creo que eso ayudó a concretar mi conciencia de latinoamericanidad antes de yo graduarme de escuela superior. Bueno, es bueno que diga eso porque quería precisamente traer a colación ese punto. La educación jesuita muchas veces es de gran calidad en toda América Latina y ha jugado un rol fundamental precisamente en eso que usted señala. Una vez sale del Colegio San Ignacio, también va a unas grandes universidades, a Georgetown, a Yale, tiene la oportunidad de estar en Oxford. ¿Puede decirnos o recordar qué estaba pasando quizá políticamente? Y si usted militaba políticamente en algún grupo para esa época. Sí, ahora voy a eso. El ir a Georgetown no es de casualidad. Georgetown es una sociedad jesuita también. Es decir, que los jesuitas que estaban allí, cuando yo demostré interés en estudiar, pues obviamente me orientaron y llegar a Georgetown no fue una casualidad. A Yale fui después y a Oxxo fui después, pero a Georgetown fue, había una corriente de que fuera madurando mi conocimiento. Estoy seguro que los sacerdotes jesuitas, perdón, de San Ignacio tuvieron que ver con eso. Pero antes de pasar a tu pregunta, tengo un recuerdo también político del 1950 en mi mente grabado, que entonces no lo comprendía su magnitud. Yo escuché por radio la toma de la balbería en Barrio Obrero, donde un solo balbero, Vidal Santiago, resistió a prácticamente un batallón de la Guardia Nacional. Y eso lo transmitieron por radio. Y yo recuerdo eso. Vuelvo a repetir, no sé si es la conciencia después la que me hace volver, pero sí lo recuerdo. De los pocos asuntos que yo recuerdo, por ahí en 1948, 50, cuando era pero un nere, esa pugna nacionalista, ese hecho histórico. Y por supuesto, también debo decir que en mi familia pues nadie simpatizaba con eso, ¿verdad? Y recuerdo también ya, yo en Escuela Superior, mis constantes debates o no encontronazos con mi padre, cuando yo le hablaba de la independencia y él decía que nos íbamos a morir de hambre, que se podía hacer puertorriqueño, pero mantenerse como estábamos. O sea, el clásico discurso popular, ¿verdad? De aquella época. Pero ya, ya yo recuerdo ciertos encontronazos suaves y dulces con mi padre, pero constantes. Vamos ahora a la pregunta tuya. ¿Me la repites otra vez? Sí, le decía que con verdad tuve la oportunidad de estar presente en algunos de los centros educativos más importantes del mundo y precisamente para ver qué estaba pasando políticamente en aquella época y si usted militaba o si se centró más exclusivamente. No, no, ya yo cuando llegué a Yorkstown, pues estamos hablando, yo llegué a Yorkstown en 157, eso es plena guerra fría, ¿verdad? Pero ya en Yorkstown, no me preguntes cómo ni cómo, porque no recuerdo mucho cómo se hizo, pero yo sé que yo organicé en Yorkstown un grupo de los estudiantes puertorriqueños que se llamaba el Frente Independentista Cristiano. Obviamente era claro el porqué, ¿verdad? Pues cristiano porque creía en los valores sociales de la iglesia, etcétera, independentista porque ya era independentista y no voy a mencionar el nombre porque no quiero hacerle pasar vergüenza a los hijos o a algunos de los que están vivos, que todos eran miembros del Frente Independentista Cristiano y que después se hicieron populares casi todos y no vale la pena mencionarlos, ¿verdad? Pero sí había un grupo, ya, 8, 10, 12 personas que eran más o menos la gran mayoría de los boricuas que estábamos en Yorkstown, que nos nucleamos alrededor de la idea de la independencia y, o sea, que ya yo tenía un interés político en la independencia y en una organización y entonces recuerdo, sí, como si fuera ahora, que cuando venían los veranos en Puerto Rico, pues ya papá, con más respeto a mis ideas, eso se lo tengo que agradecer, insistió en que yo conociera a don Gilberto Concepción de Gracia a través de un amigo que él tenía, que se llamaba José Antonio Ortiz, que era dueño de una soda, unos refrescos que se llamaban Mambrú y papá era dueño de unos refrescos que se llamaban La Pal, P-A-L, y se conocían a través de eso. Y yo me imagino que papá, me imagino, pensando, ¿por qué él quería que yo conociera a don Gilberto? Porque me dio que don Gilberto era una persona muy seria, etcétera. Como en aquel momento estaba empezando lo de la Revolución Cubana, etcétera, pues él me imagino que quería que yo conocía a don Gilberto porque él sabía que don Gilberto, sí, simpatizaba con los principios de la Revolución Cubana, de la independencia, etcétera, pero las nuevas tendencias dentro de Cuba, ¿verdad?, ha sido un socialismo, como decía, realista en aquella época, que obviamente era lo que se llamaba el comunismo. Me imagino, me imagino, yo estoy hablando de algo, sí, que él, pues voy a canalizar a este muchacho en una cosa que no se me mete en esto porque me lo van a meter a la cárcel, o no se me va a convertir en un comunista. O sea que quizá en la mente de papá, que era un hombre muy inteligente, estaba esa idea de que don Gilberto era una persona para él muy respetable, y por supuesto, le recuerdo que el PIPE en esa época era un partido que había sido perseguido, que siempre mantuvo una integridad patriótica inamovible. O sea que estamos hablando bien de principios de los... Oh, 60, sí, 60, sí, ya, es más, 58, 59, 60, pues, cuando yo conocí a don Gilberto, yo me imagino que por allá por el 60, fue en una vacación, porque yo estaba estudiando todavía y venía solamente en las navidades y en el verano, y ya conocí a don Gilberto, pero no me integré a nada porque yo estaba un verano nada más aquí. Sí me integré un poco más tarde, ya para las elecciones del 1960, yo recuerdo estar llamando por teléfono a ver cómo fue el resultado de las elecciones del PIPE, etc. Y ya para el 61, 62, para la elección del 64, yo vengo a Puerto Rico y yo empiezo a participar en actividades que tienen que ver con la independencia. Y cuando me gradué de la escuela de Derecho, antes de empezar mi maestría, eso fue en el 1964, recuerdo que había una reunión de la juventud del PIPE que se reunió en el Ateneo, y yo acababa de escribir una tesis sobre la viabilidad económica de la independencia para mi bachillerato de leyes en Yale, que dicho y de paso, no sé dónde está, tiene que estar en algún armario por allá en la Universidad de Yale, y don Gilberto me presentó para que yo hablara de eso. ¿Por qué fue sobre la cuestión económica? Además que yo he estudiado economía. Hombre, porque eso ha sido el cuco de todos los populares liberales como mi padre y otros, y es, si se pudiera, lo mejor sería ser independiente, pero como no se puede económicamente, porque nos vamos a morir de hambre, entonces yo enfrenté eso, y don Gilberto, pues obviamente sabía que ese era un tópico. Recuerdo ya haber participado en el 64, en el Ateneo, en una actividad en donde yo hablé sobre mi tesis. O sea, ya políticamente estaba en el Partido Independentista, y era muy joven entonces, pero de ahí en adelante pues la carrera política siguió. ¿Y qué nos podría decir, antes de pasar al próximo tema, ¿qué nos podría decir de don Gilberto Concepción de Gracia como líder político y como persona, para la gente que no conoce tanto su figura? Sí, bueno, yo he tratado de resumir eso en palabras cortas, en dos o tres escritos que he hecho sobre él. Yo he escrito a don Gilberto como un héroe en tiempo no heroico. Este periodo que yo no estoy hablando, del 1957 que yo me fui para Estados Unidos a estudiar, hasta toda la década del 60 y pico, era el tiempo del becerro de oro. El becerro de oro, yo como educado con los jesuistas, el becerro de oro obviamente era el que adoraban las tribus de Israel cuando Moisés los dejaba solos y bajaba de allá del monte, y los encontraba adorando un becerro de oro. En Puerto Rico en el momento del becerro de oro, en el momento del deslumbramiento, esto es la prosperidad, esto es el invento de los siglos, lo del Estado Libre asociado, etc. En ese momento del becerro de oro, don Gilberto mantuvo su voz clamando en el desierto. Y para mí esa constancia de don Gilberto, y nunca alterarse en su perseverancia de que tarde o temprano las condiciones iban a cambiar, y que lo que había que mantener era la bandera en alto, y el instrumento, el navío, el barco para llevar a la tierra prometida, o el camino en el desierto para llegar a la tierra prometida. Yo creo que eso es lo más que yo admiro de don Gilberto. Nunca se desesperó y tuvo que bregar, enfrentar primero a dos personas totalmente dispares, y que a veces le trae uno un poco sacrílico de cenar en la misma oración, y a Muñoz Marín por un lado, que no se lo tengo que describir porque el tópico no es ese, y por otro lado a don Pedro Alviso Campos, que había decidido moralmente que la única forma de enfrentar al imperio era de frente. Poder trazar un camino ante los embates de uno y ante la fuerza moral del otro, que mantuviera la esperanza, la llama viva, eso es una proeza. Eso yo he conocido muy pocos seres humanos capaces de eso. Decían que en la antigua Persia, cuando invadían los bálvaros, como los persas conocían el fuego, pues mantenían el fuego en una cueva, vivo, para seguir con la civilización después. Y don Gilberto mantuvo el fuego del ideal y del camino posible hacia la independencia que nos llevaría a ella en ese momento tan difícil. Eso es la abnegación de un ser humano. Don Gilberto era un salto civil, un héroe en tiempo no heroico, uno de los hombres menos reconocidos en la historia de Puerto Rico, al cual en el futuro le tenemos que levantar la más grande de la etapa. Ahora que mencionó esta dinámica entre Alviso y Perto Concepción de Gracia, ¿cree que es una comparación justa hablar de, por ejemplo, Malcomex y Martin Luther King? ¿O es algo... Bueno, pero... La otra es la acción directa y la otra, el de la soberanía civil y la lucha civil. Ante problemas enormes, como se le presentaron a don Gilberto aquí y a don Pedro aquí, y allá a Malcomex y a Martin Luther King, pues obviamente seguro que se puede hacer la comparación en más. Está bueno por una tesis doctoral escribir sobre eso. Y te recuerdo, para que veas que las coordinancias no se queden ahí, durante el 60, cuando yo estuve en Estados Unidos, lo que estaba planteado era eso. Malcomex por un lado y Martin Luther King por otro lado. A Malcomex tuve la ocasión de escucharlo, perdón, decía ayer y la hablando. Y a Martin Luther King, pues, en toda su epopeya lo seguí y participé en marchas. O sea, que allá se planteaba algo regular en cuanto a estrategia y táctica. No es irracional ni lógico que hombres y mujeres decentes y honestos y honrados y patriotas discrepen en cuanto a los métodos para llegar a un fin. Y por eso hay que respetar a los que los hacen de buena fe. Y no estoy hablando de enajenaciones, sino de gente como don Pedro, don Gilberto, Malcomex y Martin Luther King. Entonces, ahorita hablo un poco de la llama, de esa labor que trataba de hacer Gilberto Concepción de Gracia. Y un poco, así yo veo la labor que hace el PIB. Ahora, un poco hablando más del partido y de independencia, de la organización del movimiento independiente de Puerto Rico, le quería preguntar, ¿cuál usted cree que es, en términos históricos, la aportación o el buen fin a ya lograr la independencia, a hablar del partido? Pero no sé si puede hablar un poco del rol que ha jugado, de la gran aportación que haya hecho el partido. Pues mire, yo creo que, vuelvo a repetirte, responsable mayor de don Gilberto, que lo mantuvo en los tiempos más difíciles, ¿verdad? En los tiempos de la persecución y misericordia, en los tiempos de negarse los empleos a los independentistas, de los tiempos de la propaganda masiva a nivel internacional, de no tener aliados a nivel internacional, aislados nadie en la América Latina, nada más que uno, una figura individual, apoyado a la lucha. Esos son los tiempos borrascosos, los más difíciles. Obviamente, quedaba un sustrato grande de independentismo desde tiempos de vetancias en Puerto Rico, y entonces el Partido Popular, particularmente, se encargó de atacar a la psiquis de los puertorriqueños, y se incrementó el proceso colonizador en la mente, y eso lo hizo, eso era un obstáculo de otra naturaleza. El rol del independentismo, para mí, en los últimos, desde don Gilberto hasta hoy, ha sido mantener el barco a flote, y ante las tormentas, pues viene la tormenta, pues entonces tú coges y vas a la vela, y las coces otra vez, las surces, y sigues remando todo el tiempo, y la corriente en contra, y la tormenta una tras otra, y sigue. O sea, mantener el barco a flote y con la proa dirigida hacia la independencia, ese es el gran haber del independentismo. Por eso que no respetan tanto en otros sitios del mundo, y yo ya paso. Y Fidel me dijo una vez, la única lucha, me acuerdo, después de Villaquil, la única lucha más difícil que la de Puerto Rico, y yo creo que la de ustedes más difícil, es la Palestina. Yo creo que la de ustedes es más difícil. ¿Cómo ustedes han hecho eso de Villaquil? Me pregunto. O sea, que tenemos que sentirnos bien orgullosos de nuestra lucha, aunque todavía no hemos alcanzado la mayoría electoral. Rubén, antes de... Ahora que estamos hablando del asunto internacional, quiero adelantar una pregunta. El PIB ha hecho mucho, a través de los años, por tratar de estrechar esos lazos con la comunidad internacional, continuamente el PIB y el independentismo general acude a la ONU, con el Comité de Descolonización, el PIB en la Compa, el Internacional Socialista, todo lo que hubo en 10, el Congreso por la Independencia en Panamá, una fecha más cercana. Usted, preparándonos para esta entrevista, un poco hemos visto las reuniones de Congreso. Usted tuvo la toma de posición de Allende, ¿verdad? Sí. Ha habido reuniones con el Rey Juan Carlos, o sea, tratar de visibilizar internacionalmente el asunto de Puerto Rico. ¿Cree que hoy hay más apoyo, o al menos entendimiento, de la situación colonial de Puerto Rico que en épocas anteriores? Sí, yo creo que sin duda alguna. O sea, esa lucha la empezaron don Pedro y don Gilberto, dicho sea de paso. Lo que pasa es que las circunstancias eran otras, ¿verdad? Pero en esta etapa post-1970 abrirnos a la lucha internacional se dio en gran medida al esfuerzo de José Francisco Peña Gómez que tantos puertas nos abrió y obviamente a la lucha de un mexicano que se llama Gustavo Carvajal Moreno que ya falleció, que era presidente del PIPI, fundador de la COPAL. Recientemente falleció, ¿no? Sí, muy recientemente. Eran mis hermanos, ambos. Y ellos estuvieron muchos años abriéndonos puertas. Había que abrir una puerta y esa fue la gran lucha que se dio en 1970 al 77 que incluyera a gente que no eran adversarios de los Estados Unidos en la Guerra Fría. porque obviamente los adversarios de la Guerra Fría algunos por principio como siempre que no tiene que ver absolutamente nada con la Revolución Cubana en el sentido desde que antes de la Revolución Cubana no solamente Fidel sino el pueblo cubano apoyó la independencia de Puerto Rico. Pero casi todos los amigos de ese lado eran amigos por razón de que eran enemigos de los Estados Unidos. no porque eran amigos por principios libertarios latinoamericanos vamos a ponerlo así bien y nosotros al incluir nuestra gestión en la COPAL y en la Internacional Socialista pues abrimos el apoyo de partidos docenas de partidos y de países cuando estuvieron cuando estuvieron en el poder también nos ayudaron por ejemplo aquí estuvo muy poca gente lo sabe el primer ministro de Francia Lionel Jospin condenó secretario de Relaciones Exteriores en una asamblea general del PIB en San Juan y yo creo que eso nos ayudó a expandir la lucha por la independencia de Puerto Rico ya no en los que fueron adversarios en la Guerra Fría sino universalmente y eso era importante también el gobierno cubano a través de la tricontinental inicialmente en los países no alineados abrió muchas puertas a países que no hubieran mirado nunca hacia la independencia de Puerto Rico pero que era lo que se llamaba los países neutrales y esa gente ha seguido apoyando la independencia de Puerto Rico y en eso no se puede subestimar nunca la labor que ha hecho Cuba por ampliar desde el tiempo de Martín la lucha por la independencia de Puerto Rico dicho de paso cuando yo fui a ver al senador Moynihan que se convirtió indirectamente en un aliado de la estadounidense aunque mucha gente no lo sepa que era un gran intelectual americano me dijo yo comprendo la lucha de ustedes perfectamente yo soy de extracción irlandesa lo que yo no entiendo es porque ustedes van al gobierno comunista de Cuba a pedir ayuda porque eso les perjudica y yo les digo oiga senador Moynihan yo tengo entendido por la historia americana que las armas para ustedes luchar en contra de los ingleses y la flota la flota del rey absolutista de Francia fue la que cercó a Yorktown en la batalla final al punto tal que el general ingles le fue a entregar la espada a Washington y me miró y me dijo tuche no me dijo más nada obviamente pero recuerdo y es una cosa interesante que el senador Moynihan es el mismo que después que yo escribo un artículo en el Washington Post se para en el senado americano y da un discurso y dice voy a radicar ante ustedes este artículo que apareció en el Washington Post que se llama Lithuania Puerto Rico Lithuania in reverse que la tesis es que eso de la estadidad es un imposible para los Estados Unidos desde el punto de vista americano desde el punto de vista puertorriqueño y dijo porque los puertorriqueños tienen que saber esto está en el récord del senado de uno de los libros míos está copiado los puertorriqueños tienen que saber que si quieren ser un estado se tienen que convertir en americano tienen que dejar de ser puertorriqueños eso son palabras del senador Moynihan o sea que fíjate tú cómo es la vida no solamente se abrió en el mundo entero un apoyo sino en el propio Estados Unidos hubo gente de muchos pesos que veía con simpatía dicho se pasó aprovecho para decir una cosa para que no se equivoque nadie hay unos en Estados Unidos ahora que se dicen socialistas o socialdemócratas o de izquierda y creen que lo más grande que le puede pasar a Puerto Rico es convertirse en un estado de la Unión Americana y ese tema teníamos que tocar extraordinario que crean eso eso surge primero el problema de Puerto Rico no es un problema de derechos civiles es un problema de derechos nacionales y surge sin que ellos se den cuenta porque no son racistas en Estados Unidos del racismo lo más grande que yo pueda concebir para otro de otro país es que sea igual que yo y ese es el colmo del racismo dicho se pasa cosa que por ejemplo el compañero de prisión mía en la cárcel que es uno de los líderes negros más provenientes en Estados Unidos sabe que no es así y estoy y no está con ese grupo no Jesse Jackson no se me escapa el nombre el rebeldo Al Chalton está claro en eso pero tuvo un mes en la cárcel para poder explicárselo o sea porque la tendencia natural es esto es un problema como el de los negros un problema como el de los indios un problema como el de las minorías no si podrían ser aliados en los sectores más progresistas norteamericanos siempre y cuando tengan bien claro eso hombre seguro y debemos no es que debemos obviar esa eso hay que enfrentarlo y explicárselo y lo entienden y lo entienden tampoco tú solo explicas pero hay que explicárselo bien porque lo más liberal suena a no pues no tienen estos no 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 si esto voto presidencial y congresista así mismo pero eso lo están diciendo algunos supuestamente de izquierda en Estados Unidos y aquí si seguro no aquí eso viene de Santiago y le dice espantín dicho de paso eso no es nuevo aquí pero lo están diciendo aquí lo que hay es que explicarle a los americanos que la estadidad es como tirar una gotita de agua un baldo de agua y nosotros no queremos eso porque nosotros tenemos nuestra personalidad somos latinoamericanos y tenemos un derecho nacional a mandarnos a nosotros mismos y ellos lo entienden porque ellos se parecían más a los ingleses que lo que nosotros no parecemos a los americanos y lucharon por su independencia o sea que se le puede explicar pero hay que enfrentar ese problema además de los esfuerzos para expandir la lucha por la independencia a nivel internacional el partido independentista puertorriqueño ha estado a la vanguardia de muchísimas luchas progresistas luchas en favor para proteger el ambiente para proteger los derechos de la mujer de los trabajadores ¿usted cree que la gente reconoce esto? bueno vamos a empezar por decirte que aquí desde don Gilberto la independencia es un valor en sí mismo que es lo que nos diferencia de los que tienen sus dudas por ahí y se pasan dando vueltas la independencia es un valor en sí mismo la independencia tiene un valor en sí mismo esa es la la raigambre nacionalista albizuista de Betánce de Diego en el partido independentista y de don Gilberto pero la independencia también nos abre las puertas para la justicia ¿bien? para los más necesitados y esa lucha hay que empezarlo desde ahora y esa es la pregunta a la que tú te refieres yo creo que mucha gente reconoce en Puerto Rico y eso refleja en gran medida por ejemplo los votos que el partido recibe de gente aunque todavía no esté diputada de la independencia de gente que sabe que los independistas no nos vendemos que no hay precio para comprarnos que vamos a estar siempre a favor de los más desposeídos de los más necesitados de los más marginados y yo creo que eso es esencia del partido independentista también es decir la socialdemocracia o el socialismo democrático como se le quiera llamar y la independencia son inseparables en el partido independentista Rubén un poco una pregunta más digamos de organización como líder de un partido político y de liberación nacional mucha gente puede criticar y decir yo haría esto de tal forma o hay que hacer tal cosa pero cuán complejo es bregar con un partido como el PIB en un Puerto Rico como Puerto Rico y donde precisamente pueda haber choques desde la izquierda por argumentar quizá que no hay que optar por el marxismo delinismo hace un tiempo llamarle el progresismo hoy otros podrían decir no tenemos que o tenemos que hacer un partido más estrictamente nacionalista otros obviar al estatus por completo y vamos a luchar por los derechos de X grupo realmente cuán complejo es mantener una organización política de esa naturaleza y mantener una cohesión siendo una postura minoritaria es bien difícil ahora vamos a sacar los últimos de la categoría o sea una cosa es los que dicen vamos a luchar porque mejora la cuestión social y que no tiene que ver nada con el estatus esos no son independentistas esos son populares o populares que votan por el PNP porque si no hay que bregar con el problema de mandarnos a nosotros mismos eso no tiene un valor en sí mismo y se puede resolver los problemas ahora primero la realidad lo desmiente pero eso ya se sale del independentismo el problema es con los otros los que son independentistas pero tienen distintas formas yo voy a asumir que la buena fe existe en todos y que hay distintas tendencias y ha habido distintas tendencias ahora lo primero que hay que hacer es colindancia entre la palabra y la acción yo me acuerdo de unas primeras lecciones que me dieron a mí en política y le voy a mencionar a la persona porque fue mi hermano y ya no ya no está con nosotros murió hace unos meses el ex juez Jorge Segarra Olivero una vez yo me excité mucho en una tribuna en un discurso no sé cuál y no sé lo que dije y cuando me bajé yo estaba empezando la política y me dijo Rubén te voy a dar un consejo me permite y el hombre como no tú eres cuatro años mayor que yo y me dijo mira tienes que tener mucho cuidado con lo que dices que tú quieres decir y me dice no fue que dijiste nada hoy pero te vi en una onda que puede desembocar y el día que tú digas que mañana vas a coger la fortaleza tiro tienes que ir a coger la tiro porque si no eres un charlatán es decir esa colindancia es lo que se dice y lo que se hace es algo esencial yo creo que es lo primero además no estoy hablando de los agentes que se han infiltrado esos son los primeros que levantan la mano pero eso y en el pasado hubo mucho de eso estoy diciendo que hay que mantener la colindancia de lo que uno dice que va a hacer y es lo que hace lo segundo que creo que es bien importante aunque parezca alguna gente acuse de lo contrario al PIB miren todas las decisiones importantes en el partido independientista todas desde que yo recuerde se hacen mediante innumerables consultas y discusiones el nivel de participación interna del partido es esencial porque una vez si tú tienes 15 personas con 15 ideas diferentes pero se ponen a hablar y se ponen de acuerdo con nosotros pues entonces eso no va a haber problema y con todo y eso siempre hay problema porque mucha gente se desespera el aventurerismo y la y la desesperación son dos enemigos mortales de la lucha por la independencia porque si esto es cuestión de mantener un barco con la proa enfilada y guardar en contra de las tormentas y llenar los rotos que están en el piso y arreglar las velas y no se sabe cuánto tiempo toma en llegar al puerto seguro pues entonces la constancia es una cosa ineludible en esta lucha o sea que yo creo que todas esas virtudes que el partido ha demostrado a través del tiempo es lo que ha permitido que el partido se mantenga con un gran respeto el haber más grande nuestro es el respeto de nuestro pueblo aún entre los que no votan con el partido independiente puertorriqueño porque eso no tiene precio desde que yo tengo uso de conciencia siempre ha habido personas que se autodenominan como independientista algunos de los cuales no serán y sin embargo han tenido digamos son muy viscerales en su oposición ya sea al PIB o a su figura particularmente en cambio yo no veo ¿verdad? una necesidad de estar respondiendo le pregunto si crees que tengo razón y por qué no ¿por qué? ¿por qué? ¿verdad? no vemos quizás no lo vemos a ustedes respondiéndole a eso a gente unos ataques hay personas que cogen un micrófono en la radio puertorriqueña y gozan es una experiencia orgánica criticar a Rubén de Dios Martín cree que creo que tengo razón y por qué o me corrige yo no escucho a los líderes igualmente entrando en ese tipo de digamos pelea pequeña estoy riendo porque no quiero insultar a nadie pero palabras de burro no llegan al cielo lo que quiero decir con eso es bendito ¿qué uno va a hacer? o sea usted no tiene mansión en Florida hay bendito hay gente que critica a por ejemplo un líder de partido porque se une conmigo imagínate yo no creo en eso yo no creo en contestar ese tipo de y nunca he atacado personalmente ni a los adversarios que son de la misma ideología adversarios no sino los que discrepan de mí aunque sean de la misma ideología o los adversarios políticos no eso no es lo mío te digo un chiste que lo diría se lo diría a mi nieto si me dijera bueno me dijeron tal cosa yo le diría pues no no conteste que palabras de burro no llegan al cielo o podría decirle que ese llor los rayos caen en las palmas reales no los batatales esto obviamente yo creo que eso hay que dejarlo pasar mi consejo digo mi consejo públicamente obviamente no te vas a dejar que en una esquina en una plaza alguien te diga una cosa así tú explicarle o contestarle pero eso no es lo mío o sea que me siento orgulloso de eso y por qué atacan yo no sé por qué atacan por impotencia en el sentido no contra mí sino porque no tienen otra cosa que decir si no sé están desesperados a veces parece tan injusto porque ciertamente criticar es más que válido y hasta eso ahora bien si uno lee o escucha aisladamente algunas expresiones que se emiten en cuanto al PIB uno pensaría que aquí hay otro sector independentista o progresista bollante y que el PIB es el obstáculo la piedra que ha imposibilitado el progreso ya sea material o el desarrollo del independentismo en Puerto Rico cuando un poco hay que decir la realidad objetivo cualquier indicio medible indica que con la transmisión de eficiencia es la organización que ha sobrevivido y la más grande dentro de dentro de un independentismo que ciertamente es minoritario y entonces por eso a veces no entiendo yo tampoco entiendo ahora hay algo curioso en eso ahora no pero por el pasado mucha gente que atacó más al PIB terminó siendo popular o PNP o sea se empieza por ahí se sigue patinando y no se para uno hasta que se escocota como decía don Pedro Alviso Campos otra gente es que bueno si tú sabes tanto echa para adelante crea lo tuyo cuántas organizaciones aquí se han creado no hay problema y respeta a nosotros o sea que nosotros yo creo que la sensatez del del pipiolismo del independentismo es muy respetada y aún la gente que discrepa nosotros o que nos ha atacado obviamente si están de buena fe a la larga poco a poco van poniéndose un poquito más manso y antes de pasar un poco a los temas o a la actualidad de lo que está pasando con nuestra situación promesa la junta etcétera no podemos terminar este programa sin hablar sobre Vieques y la importancia que tuvo su figura y la figura del partido independentista puertorriqueño en la lucha para sacar a la marina de Vieques además que para nosotros para Andrés y para mí mientras digo hablo por mí pero no me voy a hablar por Andrés también mientras crecimos en la lucha para sacar la marina de Vieques nos impactó y nos tocó bastante de cerca en nuestro crecimiento nuestro desarrollo de conciencia política y social sobre lo que está pasando en Puerto Rico nuestra situación colonial ¿qué usted nos puede decir de cómo usted recuerda aquellos eventos en Vieques? si yo te voy a decir eso pero antes le voy a decir una cosa y obviamente lo más mínimo de todo de lo que te acabas de decir en Culebra y en Vieques es fácil difícil es cuando no hay un Culebra y un Vieques bien recuerden siempre de eso seguro porque hay que ser bien insensible si uno tiene sensibilidad para darse cuenta de lo que está pasando en Culebra y en Vieques y por lo tanto y eso de Vieques y Culebra viene cada 30 años yo siempre antes lo voy a interrumpir pero esta historia la he contado antes pero se la quiero contar a usted yo recuerdo que yo estaba en cuarto grado y mi maestra de San Hogar hacían unas oraciones en San Hogar y yo siempre alzaba la mano y pedía por la paz para Vieques y la maestra era estadista y me regañaba y me decía no, no puedes hablar de cosas políticas y yo eso a mí no me cabía en la cabeza no podía entender si porque una persona sensible como tú lo debía que esa chispa despertó esa rebeldía que tú tienes por distintos lados pero te venía porque en ese momento pero vuelos a decirle ahí los corazones más sensibles van a a respingar difícil en los 80 difíciles ahora o sea difíciles cuando no se ven victorias como la de Vieques bien yo digo eso para que todo el mundo se prepare porque esta lucha puede durar tres años dos o treinta o cincuenta y lo importante es mantener el barco ojalá dos o tres con la proa no ojalá dos o tres para que yo lo pueda ver también yo digo pero lo que le quiero decir que es importante lo de Vieques ahora ¿qué significa en el contexto general del independentismo? que es tu pregunta bueno los americanos llegaron a Puerto Rico por una razón porque Puerto Rico es un punto geopolítico esencial y lo era desde que se empezó a planificar el canal de Panamá desde antes de 1898 ellos llegaron aquí por lo mismo que España estaba porque Puerto Rico para España era la llave de las Indias y para Estados Unidos era el Gibraltar del Caribe y de la América Latina es decir que ellos como don Pedro magistralmente lo resumió estaban interesados en las aulas no en los pájaros lo que pasa es que había muchos pájaros cuando llegaron un millón de puertorriqueños es decir que Vieques y Rupert eran el corazón de la razón por la cual Estados Unidos llegó a Puerto Rico y la razón por la cual ha permanecido en Puerto Rico al lograrse la estocada de Vieques lo que decimos fue clavarle una espada en el corazón a la permanencia de los Estados Unidos en Puerto Rico es decir que es esencial de ahí en adelante la historia yo dije una vez ayer era la área hoy Vieques mañana a Puerto Rico ahora es cuestión de verlo venir ahora es cuestión de tiempo y circunstancias porque ya la razón esencial geopolítica militar no existe para los Estados Unidos dicho de paso eso no es porque el independentismo lo sacó nada más de la circunstancia histórica dentro del contexto histórico si llega a ser en el 1980 ¿qué hacen? pues nos meten a la cáncer en el mismo día o como en Culebra que nos metieron a la cáncer en los cuatro días pero como estábamos ya posguerra fría y los Estados Unidos si iba a hacer un análisis objetivo de la situación y nos manteníamos allí suficientemente tiempo pues le va a decir la lógica pero es que hacemos nosotros el viaje los satélites va a decir también los chavos para los satélites que va a estar allí haciendo práctica de una cuestión del siglo principio del siglo XX o sea decir pero pero había que mantenerse un año allí si no no si no hubieran estado a lo mejor 50 años más 100 años más o sea aprovechamos la oportunidad histórica y lo logramos bien imagínense si es una proeza que están todavía en Guantánamo en Cuba obviamente porque ahí tienen otras razones no son las estratégicas militares sino otras razones pero yo creo que es esencial porque le rompe el espinazo a la razón para los Estados Unidos estar en Puerto Rico y de ahora en adelante tiempo y circunstancias y ahí entraríamos en el presente bueno primero había que acabar con este mito del Estado Libra Social porque esa es la forma perdón en la cual adormecían las conciencias nacionalistas en Puerto Rico mientras se creaba lo que yo he dicho tantas veces el semillero de americanos que se creaba en Puerto Rico con esta cuestión de la unión permanente y todas las cuestiones de los mitos eso y de que esto es una cosa nueva bueno una vez eso se muere como se ha muerto o sea por decisiones del supremo y por por la 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 y una vez no existe la relación geopolítica pues entonces para dónde se dirige a Puerto Rico en el futuro bueno tiene dos salidas teóricas jurídicas una salida es convertirnos en un Estado de la Unión americana y la otra salida es el camino a la independencia y como yo no tengo la menor duda no solamente de lo que le conviene a Puerto Rico sino de lo que le conviene a Estados Unidos cuando ese momento venga pues qué va a pasar pues obviamente que la lógica va a dictar y poco a poco vamos a encaminarnos hacia la independencia miren si eso es así que cuando surgió esto en Estados Unidos y se iba a celebrar en Puerto Rico la decisión entre independencia y soberanía propia y por otro lado esta vida qué pasó de Estados Unidos vino un attorney general de allá reaccionario y dijo no tienen que meter al Estado do libre asociado pero eso es temporero porque porque ganara quien ganara ese plebiscito a la larga lo ganábamos los independentistas porque la estadidad no importa lo que digan los portugues no es salida para los Estados Unidos y esa ha sido nuestra tesis por los últimos 40 o 50 años que hay que irla construyendo poco a poco para eso hay que mantener el voto bien encaminado y no equivocarse en que tenemos que ir a esa suprema definición que decía don Pedro Luis porque cuando venga la suprema definición las circunstancias van a ser tales que tanto los puertorriqueños como los americanos van a decir bueno vámonos a este divorcio porque un sentimiento mutuo no tenemos que estar esto y eso es lo que va a pasar en Puerto Rico yo no tengo la menor duda de por ahí que viene ojalá y sea en tres años como tú dices pero si es en 40 pues en 40 y entonces ya que estábamos hablando de cosas recientes y como un poco se ha desenmascarado la ficción de Lela sin embargo claro como la independista estaba en minoría hay poco se escucha poco te lo dije pero en gran medida es esto una reivindicación de lo que de lo que ha dicho Cordera exclusivamente el independentismo en el sentido de que mira ¿verdad? o sea de 2016 solamente y lo he dicho muchas veces a través de este año en este programa con la decisión de Sánchez Valle que los populares abrieron los ojos y muchos PNP algo que nosotros sabíamos pero si le hemos dicho toda la vida así es y lo mismo la promesa cosa que por supuesto que habíamos dicho que podría suceder bajo la cláusula territorial la imposición de una junta en otro fiscal es verdad esto no es exactamente lo que hemos dicho por siempre si lo que pasa es que fue un poco jactancioso decirse lo dije pero no lo diga usted lo digo yo que es muy rata pero lo que quiere decir eso es que la gente sabe eso la mayoría de la gente sabe que el independentismo se lo dijo lo que pasa es que todavía tienen el problema en la mente yo te voy a hacer el cuento el problema de la mente fue lo que me decía que la mayoría y minoría son cuestión de tipo de circunstancia cuando yo estaba en Vieque como en el IX vino un entrevistador un afroamericano de la cadena creo que CBS y me entrevistó y me preguntó y me dijo oiga esto no estaba pasando hace tiempo y yo le dije sí porque ustedes no habían hecho esto antes y yo lo miré y le dije oiga la guerra civil cuando fue entonces en 1965 terminó ¿cuánto le tomó a Rosa Parse sentarse en la parte de la frente de la guagua? le había tomado casi 100 años y le dijo a la cámara apaga y me dijo disculpe perdóneme se dio cuenta lo que yo quise es arriba que está el problema chicos yo recuerdo en este programa Rubén nosotros combinamos cosas serias con un poco más bogosa con respeto pero yo recuerdo de niño también que un periodista o alguien norteamericano usted me dice si esto yo me lo invertí o si sucedió le digo oiga pero como usted está hablando de independencia si ustedes no tienen ARMY algo así y que usted le contestó algo así como that's bullshit eso muy posible típicamente miro que en esto sí señor sí ARMY Suiza no tiene ARMY entonces Costa Rica no tiene ARMY antes era que era muy chiquito y ahora resulta que hay 30 países más chiquitos que Puerto Rico con un ingreso por el cápita mucho más grande y el jugo se me compone increíble o sea se van rompiendo los mitos ahora eso toma es como al afroamericano le toma 100 años cambiar la mentalidad no se atrevía en sentarse en la parte del frente de la guagua y yo digo lo hicimos en Culebra lo estamos haciendo ahora hemos avanzado mucho contra ustedes contra el país más poderoso del mundo me pidió disculpas me pidió disculpas y se dio cuenta y seguimos hablando de la actualidad y hablando del PIB en el presente ¿qué piensa del trabajo que está haciendo el nuevo liderato del partido independentista María Luz de Santiago yo me siento tan orgulloso de eso yo me siento tan orgulloso de eso porque yo quiero estar para la república y espero que esté como usted le dio pero yo yo me siento tan orgulloso de eso porque yo creo que la labor de ellos la legislatura y las distintas posiciones es una labor muy respetada y magnífica todo lo que tú mencionaste y a nivel de pueblo hay muchos también y dichos de pasos menciono solo algunos y estoy segura que se me quedan muchísimas personas pero ese cuadro que acaba de mencionar qué sé yo María de Lourdes Juan Denny Adrián Hugo hay una serie de gente magnífica en el liderato visible porque el problema es que nosotros tenemos gente magnífica por ejemplo a los dos que me están entrevistando pero obviamente no pero obviamente que es lo que oh gente pónseme no tenemos forma de darlos a conocer se nos cierran las puertas para darlos a conocer pero tan pronto tienen una oportunidad de estar acá ¿por qué? hombre porque decía José Martí que cuando en un país hay muchos seres humanos sin decoro hay otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres y muchas mujeres ¿seguro? entonces en Puerto Rico hay mucha gente que se ha entregado espiritualmente pero hay mucha gente que no y yo creo que no soy otra cosa también para que nadie se equivoque de cuánto va a tardar esto bueno yo dije tiempo y circunstancias para mí esto del patriotismo es como y del independentismo es como un termómetro que va del cero al cien bueno pues don Pedro Lolita don Hilberto unos grandes patriotas nuestros tienen cien en el examen hay otros que pasamos raspando con una C bajita con setenta ¿verdad? hay otros que están con 61 62 los que están empezando están en la B pero pasaron pero casi nadie está en cero hay gente que tiene 50% y no vota PIP ni no soy independiente todavía y hay gente que tiene 20 depende de las circunstancias mañana pueden tener 35 y es bueno ver los puertorriqueños así el otro día le explicaba a mis nietos eso porque me preguntaron un señor en el rincón que vino a saludarme y me dijo yo lo respeto tanto y por algo que dijo yo me di cuenta que no era independentista y me dijeron es el partido y yo digo no, no es el partido me explicó ¿por qué dice eso? y yo le expliqué esto del cero al cien y me lo entendieron y lo digo así porque aunque no son nietos míos los que están los que están escuchando es bueno que los independentistas sepan eso y por lo tanto a menos que haya una contradicción demasiado grande nunca veas en otro puertorriqueño alguien que no sea un potencial independentista si lo rascas un poquito y lo empujas un poquito y se da la circunstancia un poquito olvídense ustedes y eso es así o sea hay muchos en los 50 y en los 60 y que los tenemos al borde de pasar con D con 61 obviamente ninguno de nosotros va a llegar a los Rolita o Pel o Zafalito Cancel está bien pero podemos aspirar a sacar 80 y nosotros que pasen con 61 así mismo así mismo estamos estamos acabando yo yo nunca escondido la admiración que siento por usted y por figuras como usted y yo cuando chamaquito yo lo que quería hacer era Rubén Merrío eso era lo que yo quería y veía que estaba haciendo y donde había estudiado y que había hecho esa era mi meta y yo he dicho que de la quizá de la segunda mitad del siglo XX y luego de Don Pedro quizá en todo el siglo XX usted debe ser sin mucha duda quizá la figura independentista más importante que haya dado a Puerto Rico yo discrepo de ti pero obviamente de lo que más yo me siento orgulloso es que es la perseverancia uno de los libros míos empieza con una cita de Bolívar Dios concede la victoria la constancia y mi consejo es que sean perseverantes que no se den por vencidos nunca que hay en esto va a haber sube y baja pero ustedes para ejemplo que están son jóvenes la única satisfacción que me queda a mí es que yo toda la noche me acuesto tranquilo por otras cosas me encuentro bien y tranquilo pero son cosas personales pero en cuanto a la cuestión de la patria yo tranquilito toda la noche me voy a la cama ¿cómo le gustaría que lo recordase en usted en el momento en que ya no esté con nosotros como de todas las luchas que usted ha tenido quizá se podría decir de aquel gran líder de vieja su discurso en Culebra es muy famoso donde dijo aquella frase me corrí ¿verdad? violar la ley del imperio cumplir la ley de la patria ¿cómo le gustaría que lo recordasen a usted? a mí me gustaría que Puerto Rico fuera independiente y que nadie me recordara eso sería o sea si tú me dijeras hoy que nadie te recordara y que Puerto Rico fuera independiente yo te diría sí vamos al mono vamos al qué al mono ¿qué es el mono? el mono al mono el mono el mono en radio independencia una vez terminamos lo 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 más digamos lo más serio nos gusta terminar con algunas preguntas un poco que no tengan que ver tanto la política un poquito y otra pregunta clásica del mono es ¿qué hace Rubén Berrío en su tiempo libre? en mi tiempo libre es una cosa primero me tomó la primera vacación en muchos años que me fui con mis cinco nietos a una playa en el rincón y yo yo soy día bonito y las playas no son pero después del año en vie que no quiero saber de playa o sea que mi sacrificio bueno estoy bastante y yo lo que hago en mi tiempo libre es leer es leer y hay dos o tres programas buenos de PBS que las donde ven cuando en televisión ¿sabes? pero eso eso es lo que hago voy poco al cine pero leer es lo que hago entonces Rubén volviendo a mí que cuando usted escuchaba por ejemplo esa parodia que hacía de usted que se fue muy famosa ¿la recuerda? sí ¿qué le parecía eso? ¿usted se reía? ¿le parecía una ofensa? no pues sí fíjate yo me reía siempre además que yo en eso soy bien estoy consciente de los efectos políticos y sabía que eso pegaba en el pueblo y que y que a mucha gente que no oía otros programas sabía que estábamos en la lucha de vida que es por eso o sea que lo agradecía también pero qué curioso era chistoso yo tenía que admitir que yo me reía sin embargo yo no tenía esa percepción de usted como mal hablado como lo hacen en el personal no es que yo no soy así por eso que ¿de dónde salía ese cuento? no no eso jamás no acuérdate que yo me crié ahí bonito tú sabes y con los jesuguitas pero no no yo no eso no ahora yo sí soy una cosa que no lo conocen o sea a mí los chistes y la broma por ejemplo quizá para sorpresa de los tipos más geniales en chistes en Puerto Rico y en comentarios se llama Fernando Martín García entonces yo casi todos mis amigos y yo hacemos chistes de todo tipo pero no con malas palabras increíble que casi termináramos el programa sin hablarle Fernando Martín aprovecho nos puede decir algo de él que piensa yo creo que yo lo he escuchado a usted hablar muy bien de Fernando Martín y casi hablarle como si fuera una especie de arquitecto arquitecto intelectual o un consiglieri suyo o algo para el estilo bueno mira el presidente de Panamá que es nuestro amigo el ex presidente de Panamá me dijo a mí una vez que él no conocía a una persona políticamente más capaz de Fernando Martín que él daría lo que uno tiene por tener una persona hacia el lado de él pero Fernando no solamente es que probablemente el conocedor de la historia de Puerto Rico más acucioso que yo conozco sino que Fernando sabe de todo y además de eso en la sencillez ni te hablo da vergüenza cuando uno ve como es Fernando Martín personalmente le da vergüenza a uno con los lujos de uno tampoco uno pero porque Fernando vive con una sencillez una frugalidad él es un estoico es un monje en ese sentido pero no pierde un sentido del humor su conocimiento vastísimo Fernando es mi hermano obviamente Fernando es mi hermano y obviamente intelectualmente yo te diría que de todos los profesores que yo he tenido el más que me el más efecto que ha tenido en mi formación es desde que yo estoy con Fernando me ha ayudado tanto y tanto que yo no puedo jamás estar desagradecido por lo que ha hecho por mi persona además de por la independencia que va a decirse yo creo que eso es todo estamos muy agradecidos personalmente honrados ambos y muy alegres de que podamos haber celebrado nuestro primer aniversario con usted aquí presente habrá otras sorpresas que nos haremos posteriormente en julio pero nuestro agradecimiento no solo por venir aquí sino por el ejemplo que ha dado y por la de perseverancia y constancia por esta lucha teniendo todas las oportunidades del mundo para dedicar su vida a lo que le diera la gana sin muchas veces en un país que desafortunadamente a veces no lo aprecia como lo apreciamos nosotros o como lo apreciarían muchos pueblos de este planeta yo quiero agradecer a ustedes dos los felicito María Lula me había hablado luces del programa le voy a decir una cosa ya no sé por qué la voy a decir será porque porque algo de algún sitio las dos virtudes más grandes en la política es la perseverancia para la libertad son la piedad y la compasión que no tiene piedad y compasión no se merece el reino de los cielos si es que ese reino se lo está esperando muchas gracias muchas gracias eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa agradecemos nuevamente al licenciado Rubén Berrío Martínez por estar con nosotros recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima y 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